¿Quién no le ha dicho ella? ¿Cómo es tu? ¿Quién no le ha dicho ella? ¿Horario? Pues desde las 9 de la mañana hasta la 1 y de 4 a 8 Horario Con su correspondiente recreo que en el recreo íbamos por ahí de fiesta nos daba tiempo de ir a bañarnos a una laguna que había allí y hacían muchas averías Con la edad que tenéis vosotros nos hacíamos nosotros también Nosotras teníamos horario por la mañana de 9 a 12 y en este intervalo de tiempo teníamos igual un recreo que era de 10 y media a 11 entonces salíamos patio, como tenéis aquí cerrado nosotros la escuela la teníamos en una plaza que llamamos la plazoleta y allí salíamos a jugar media hora pero como el pueblo es tan pequeño pues mucha gente de los que vivíamos ahí cerca ni llevábamos el bocadillo íbamos a casa a buscarlo lo comíamos y a las 11 entrábamos otra vez en la escuela y por la tarde volvíamos de 3 a 6 pero con una diferencia de que por la tarde ya era más tranquila el peso grande de las materias problemas, mates, lengua tal siempre se hacía por la mañana y por la tarde ya eran cosas más light que decimos ahora más tranquilitas yo pues que yo recuerde entrábamos por la mañana en la clase teníamos que entrar y decir Ave María Purísima y nos contestaban y antes de sentarnos nos hacían cantar el carasol luego teníamos clase luego salíamos al recreo y como era una época que acababa de terminarse la guerra española pues había muchos niños mis padres eran labrador y teníamos cosas teníamos vaca y comíamos pero había niños que no tenían para comer y entonces los americanos nos daban una leche en polvo no sé si os acordáis de la leche que ya en polvo y nos daban un vaso nos daban un vaso para beber la leche en polvo y yo como era un colegio de franciscanos nosotros teníamos nuestro patio nuestro lavabo nosotros nosotros estábamos muy bien ahora lo único que no teníamos era ni estufa como tenéis vosotros ni aire acondicionado como tenéis vosotros nosotros nos criábamos sabañones del frío que hacía tremendo ¿sabes? y así ah y otra cosa cuando yo salía iba a comer a mi casa en el día y volvía al colegio pero cuando a la tarde salía del colegio mi padre para que supiéramos más había unos señores que no eran maestros eran particulares pero eran ganaderos y sabía mucho de peso de ganado y eso y entonces nos hacían que se llamaba repaso iba por la noche a repasar y te enseñaba eso de los cuarterones las arrobas para vender ganado cuando fueras grande para poder vender ganado porque entonces lo que primaba no era una carrera era que tú supieras defender vendiendo tu ganado vendiendo tu grano y ese era el colegio que nos ordenamos entonces vamos a ver vamos a ver